Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a tu lado animal, como pueden ver yo estoy hoy muy bien acompañada, los saludamos desde el norte de Bogotá donde la fundación Colitas Felices está realizando una jornada de adopción. Todos estos perritos que ustedes ven aquí están buscando un hogar, un hogar para toda la vida y para que ustedes le den la oportunidad. Ayer empezaron la jornada, pero hoy domingo también continuarán, estarán hasta las 5 de la tarde pendiente de que ustedes se unan a esta causa. Son adultos, tranquilos, dóciles y muy cariñosos, ¿qué más podemos pedir? Pues nosotros nada, pero ellos lo único que nos piden es que les demos una oportunidad, no tienen una familia y hoy puede ser ese día. Estamos en Cedritos, acá en Pepe Sierra, tenemos 8 perritos disponibles por adopción en cada sede, estaremos hoy todo el día hasta las 5 de la tarde. La fundación Colitas Felices lleva años rescatando perros de las calles de diferentes ciudades y hoy realiza esta jornada de adopción. Colitas Felices nació hace 4 años cuando no pude soportar más ser indiferente ante la realidad tan aterradora que enfrentan nuestros animales de calle en este país. Así que empezamos rescatando una perrita hace 4 años y todo se ha venido dando, dando, dando. Y hoy en día tenemos 130 perritos en una sede maravillosa de 3.300 metros cuadrados. La situación de animales en la calle en Colombia puede ser aún peor, pero no lo es gracias al apoyo de fundaciones como esta. Es una fundación que subsiste 100% gracias a las personas como tú y como yo. No tenemos ayuda de ninguna entidad ni del Estado. Pero siempre encuentran una mano amiga que los apoya en esta causa. Esta jornada de adopción ha sido gracias a Burger King, quienes nos han abierto las puertas de las sedes de sus restaurantes. Han sido ampliamente generosos con nosotros. Ellos costearon el traslado para estar acá, nos han atendido de la mejor manera posible. Y nos dieron la oportunidad increíble de estar acá. Y no solo eso, sino que también tienen una promoción con sus comidas. Y van a dar un porcentaje de las ventas que hagan hasta el 15 de octubre para nuestra fundación. Es un poco el rol que tienen que jugar hoy las empresas. Comprometidas con causas sociales. En este caso, la posibilidad de ayudar a mascoticas a que encuentren familia. A esta jornada de adopción se unió también Magdalena del Río, una amiga de estas causas. Una amiga que vivió el maltrato de la forma más cruel. Y que gracias a una segunda oportunidad que le dio su adoptante, hoy se volvió símbolo de resistencia y valentía. Invitadísimos entonces a que vengan, se coman una hamburguesa, vengan en plan familiar, vengan con sus niños y de paso los incentiven a un tema muy importante, tenencia responsable. Bueno, vamos con la segunda historia. Miren, desde Cúcuta hasta Melgar fue trasladado un jaguar, una hembra que fue rescatada en muy malas condiciones, producto de los traficantes ilegales. Los invito para que vean cómo fue el traslado al que se unió la Fuerza Aérea Colombiana. Tiene seis años, pero su contextura no es la de un jaguar normal. Esta hembra fue rescatada de un ambiente que no era el más indicado para ella. Es un animal bastante pequeño, pero ya es adulta, su desarrollo está mermado precisamente por la falta de una muy buena nutrición y manutención. Tiene problemas en sus articulaciones y también algunas afecciones óseas, esto como consecuencia de haber crecido fuera de su hábitat. Este individuo fue criado con concentrado de gato y alimentación muy desbalanceada. Por ende, en la revisión que hicimos médica inicial, identificamos zonas articulares con malformaciones. Se realizó la incautación de estos animales que estaban y se reproducían dentro de un predio ilegal, no tenían permisos de tenencia. Pasó sus primeros años en Cúcuta y desde esa ciudad fue trasladada en un intenso operativo a Melgar. Un bioparque será su nuevo hogar. El traslado fue exitoso y se logró gracias al esfuerzo de la Fuerza Aérea. Se desplegó una aeronave con una tripulación altamente entrenada para hacer este traslado junto con la compañía de veterinarios especializados para trasladar este animal, este espécimen desde Cúcuta hasta Melgar. Este jaguar empieza un programa especial de rehabilitación y acondicionamiento que le permitirá tener una mejor calidad de vida. Ahora compartirá un espacio con otros animales de su misma especie. Podrá recibir todos los cuidados que merece. En un par de años se podrán ver los resultados de apostarle a estos programas de conservación. Bueno, aquí en Tulo Animal estaremos haciéndole seguimiento al proceso de adaptación de este jaguar y les iremos contando los detalles. Ahora quiero darle paso a nuestro corresponsal de Bucaramanga, Camilo Santos, porque él nos va a contar de un doloroso caso de maltrato, una perrita que fue lanzada desde el balcón de un apartamento. Camilo, buenas tardes. Cuéntenos cómo está la perrita. Nancy, televidentes, cordial saludo. Así es, es una cruel historia de la que todos esperamos un final feliz y sería esta la recuperación total de Sol. Sus quejidos alertaron a la comunidad, quienes la pudieron rescatar y pues entregar a la autoridad competente. Este animalito fue sometido a múltiples cirugías en su patica izquierda que sufrió graves lesiones y también fracturas. El caso se registró en una vivienda del barrio Albania, al nororiente de Bucaramanga, cuando los vecinos alertaron a la policía ambiental sobre la violenta caída de una cachorra de pincher que habría sido lanzada desde un balcón. Nos enteramos por los vecinos que escucharon el llanto de la perrita y ya tenían indicios de que la perrita estaba siendo maltratada. Debido a la altura del lugar y la corta edad de Sol, debió ser sometida a cirugías para reconstruir los huesos de una de sus paticas delanteras. Realmente el hueso estaba totalmente atrofiado. ¿Por qué estaba atrofiado al hueso? Primero porque fue un segundo piso y dos porque es una bebé, apenas tiene tres meses. Al parecer un menor de edad habría arrojado a Sol, sin embargo las autoridades serán las encargadas de investigar este caso de maltrato. En las investigaciones vamos a estar incluidos los vecinos que son los que han dado los testimonios del maltrato que llevaba la perrita, de los vecinos que vieron pues el accidente que tuvo la perrita con este menor de edad. La cachorra deberá recibir terapias para volver a caminar. Sus cuidadores piden apoyo a la ciudadanía para cubrir los gastos. Y las donaciones las estamos recibiendo en un número de NECI que es 310-2616-716. Fundaciones Protectoras de Animales hacen un llamado a las familias a estar muy pendientes de los niños cuando interactúan con sus mascotas para así evitar conductas inapropiadas que afecten a los animales. Bueno, esta va a ser mi contribución para la Fundación Colitas Felices. A ustedes los invito para que vengan, se animen y también se unan a esta causa. Esta urna de donaciones los va a estar esperando hoy hasta las 5 de la tarde. Anímense y vengan. Eso es todo por hoy en Tu Lado Animal. Yo los espero el próximo fin de semana con más historias. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.